¿Conoces o has escuchado hablar de las semillas de cáñamo? Pues déjame decirte que se han considerado como un gran descubrimiento en estos últimos años por varios motivos, y aquí te los vamos a contar. En primer lugar, el cáñamo es una variedad de la planta cannabisativa que se emplea principalmente para usos industriales, pero actualmente se han encontrado diversas utilidades beneficiosas para la salud y las semillas de esta variedad se caracterizan porque su bajo contenido en THC, sustancia psicoactiva, es insignificante. Este importante aspecto las convierte en un alimento seguro y muy apetecido por las personas e industria alimentaria. El consumo de las semillas de cáñamo es más antiguo de lo que crees. Su origen es asiático y data desde hace más de 5.000 años. Estas semillas se caracterizan por ser de pequeñas dimensiones, entre 3 a 5 milímetros. Su forma es elíptica y están compuestas por una cáscara muy dura para masticar. Las proteínas son indispensables e importantes para la salud humana y debemos consumirlas todos los días. El cuerpo no sintetiza las sustancias necesarias para la función y el mantenimiento celular. Es por ello la importancia de incluir a las semillas de cáñamo como parte de nuestra dieta. Además, ninguna otra planta tiene proteínas de tan fácil digestión, ni una proporción tan perfecta entre los aceites esenciales. Estas semillas tienen una gran cantidad de vitaminas, entre las que se incluyen la A, E, D y vitamina B. Además, poseen diferentes ácidos grasos esenciales como el omega 3 y 6. Este conjunto de vitaminas y otros compuestos hacen de las semillas de cáñamo una importante fuente alimentaria que cubre casi todas las necesidades de un individuo. Principales beneficios de las semillas de cáñamo Las semillas de cáñamo, incluidas las semillas que se usan para cultivar cannabis con propósitos recreacionales o medicinales, contienen más ácidos grasos esenciales que las semillas de cualquier otra planta. Estos ácidos son responsables de nuestra respuesta inmunitaria, la forma en la que el cuerpo responde frente a bacterias, virus o sustancias nocivas y peligrosas, e influyen en nuestro crecimiento, vitalidad y estado de ánimo. Es de suma importancia que conozcas algunos beneficios que las semillas de cáñamo tienen para ofrecerte y así mejorar tu salud de manera significativa. En esta oportunidad hemos destacado 10 de los más importantes y que nosotros consideramos las convierten en un superalimento. 1. Mejoran la salud cognitiva. Debido a que las semillas de cáñamo contienen diferentes fitoquímicos, los cuales están relacionados con la acción antiinflamatoria y antioxidante, cumplen un papel importante como neuroprotectoras, evitando los daños oxidativos e inflamaciones de las células nerviosas. Asimismo, protegen al sistema nervioso central, mejorando la capacidad cognitiva, la memoria, el aprendizaje y ayudando en el tratamiento de diferentes enfermedades neurológicas como el mal de Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple y algunos tipos de convulsiones infantiles. 2. Previenen enfermedades cardiovasculares. Las semillas de cáñamo contienen compuestos fenólicos y ácidos grasos esenciales que actúan en conjunto contra el daño oxidativo de las células, disminuyendo la inflamación y previniendo enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio, aterosclerosis y derrame cerebral. Igualmente, estas semillas aportan vitamina K, que mejora la coagulación de la sangre, siendo otro factor cardioprotector. 3. Disminuyen la presión arterial. Al poseer un alto contenido en potasio, las semillas de cáñamo ayudan a disminuir la presión arterial, ya que aumentan la excreción renal de sodio a través de la orina. Además, estas semillas incluyen buenas cantidades de aminoácido argina, que producen óxido nítrico en el cuerpo, promoviendo la dilatación y relajación de los vasos sanguíneos, actuando contra la hipertensión arterial. 4. Ayudan a prevenir y controlar la diabetes. Por su alto porcentaje en fibra, estas semillas son de gran ayuda para disminuir la velocidad de absorción de azúcar de los alimentos en el organismo, regulando así los niveles de glucosa en sangre y, de esa forma, poder prevenir y controlar la diabetes. 5. Ideal para disminuir el peso. Otro de los beneficios de las semillas de cáñamo se debe a que ayudan a controlar la saciedad, evitando la ingesta excesiva de alimentos y regulando las ganas de comer. De esta manera, su consumo puede ayudar a controlar y disminuir el peso corporal, claro está, siempre y cuando se haga acompañado de ejercicio y una dieta saludable y equilibrada. 6. Ayudan a combatir el acné. Los ácidos esenciales de las semillas de cáñamo poseen propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas e inmunomoduladoras que actúan disminuyendo la inflamación y la formación de sebo de la piel, pudiendo tratar y mejorar los síntomas del acné y dermatitis atópica como el ardor y el picor. 7. Mejoran el estreñimiento. Ya que estas semillas poseen buenas cantidades de fibra de tipo insoluble, especialmente en la parte de la cáscara, ayudan a mejorar el funcionamiento del intestino, favoreciendo la formación del bolo fecal y acelerando el tránsito intestinal, aliviando así el estreñimiento como también prevenir algunas enfermedades como diverticulosis, hemorroides y cáncer de colon. 8. Ayudan a reducir el colesterol. Por contener antioxidantes, ácidos grasos poliinsaturados y fibra, las semillas de cáñamo ayudan a disminuir los niveles de colesterol LDL, llamado malo, y los triglicéridos de la sangre, a la vez que aumentan los niveles de colesterol HDL, clasificado como bueno. De esta forma, mantiene al organismo saludable y protegido contra las enfermedades cardiovasculares, entre las cuales se incluyen ateroesclerosis, accidente cerebrovascular e infarto de miocardio. 9. Ayudan a aumentar la masa muscular. En este caso, estas semillas tienen entre 20 a 25% de proteínas y son de una excelente calidad, lo que significa incluyen todos los aminoácidos esenciales que necesita nuestro organismo para cumplir sus funciones vitales. Por ello, es útil para aquellos que realizan actividad física y desean aumentar su masa muscular. Igualmente, contiene minerales como fósforo, potasio y magnesio, importantes para aumentar la energía, reducir la fatiga muscular y mejorar la recuperación del cuerpo luego de realizar actividad física. 10. Posible alivio para enfermedades inflamatorias. Debido a que las semillas de cáñamo tienen propiedades antiinflamatorias que actúan al inhibir algunas citoquinas que pueden provocar la inflamación en el organismo en diferentes situaciones, por ejemplo, en enfermedades como la artritis reumatoide y la psoriasis, las semillas pueden contribuir en el tratamiento de estas patologías. ¿Cómo consumir las semillas de cáñamo? Teniendo en cuenta los beneficios que nos brindan estas semillas, además de que tienen un buen sabor, se considera una buena idea incluirlas en nuestra dieta diaria. Con todo esto en mente, vamos a conocer algunas maneras de consumirlas, enteras, peladas, como aceite o como leche. Una de las formas de consumir semillas de cáñamo es cuando se encuentran previamente peladas y están listas para añadir a cualquier preparación, como podría ser una ensalada, una salsa o una sopa. Además, se pueden añadir a los batidos para darles un poco de textura o incluso se pueden agregar a las mezclas ya preparadas de frutos secos. Las semillas de cáñamo también se pueden prensar para producir aceite, el cual es utilizado como condimento para ensaladas u otros platos o hasta en preparaciones dulces como galletas, postres o pasteles. En este caso, es importante aclarar que no es aconsejable usarlo para freír. Otra alternativa es la leche de cáñamo, proceso el cual se puede hacer en casa con las semillas peladas y agua, licuándolas hasta lograr un líquido blancuzco. Se puede tomar como si fuese otro tipo de leches comúnmente conocidas. Otra opción para consumir las semillas de cáñamo es en polvo y germinadas, ya que tienen un sabor similar al de la nuez. También está el aceite de semilla de cáñamo, el cual se extrae las vainas directamente y se usa para el cuidado personal y estético. Igualmente, se puede conseguir la harina de semillas de cáñamo, que se usa como cualquier otro tipo de harinas para preparar pizzas, pastas, tartas, panes, pasteles, galletas o hamburguesas vegetales. En resumen, como hemos dicho anteriormente, las semillas de cáñamo tienen mucho por ofrecer en el terreno nutricional. Por ello, son una buena alternativa que podemos encontrar dentro de las múltiples opciones de consumo que ofrece la planta cannabis activa. Este fue el capítulo número 82 de Cannamedical Podcast. Si deseas realizar un aporte, comentario o sugerencia, estaremos deseosos de leerte. Recuerda que también puedes despejar todas tus inquietudes en nuestros diferentes canales de comunicación. Yo soy Carlos Villada y hasta una próxima entrega de Cannamedical.com.